Bienvenidos a nuestro canal Magisterio Nacional RD. Le habla su hermano, su amigo, su colega, el profesor Carlos de los Santos. Señores, el tema del COVID-19 regresa de nuevo a las escuelas. Y eso es lamentable, eso es triste lo que está pasando. Estudiantes, profesores, directores de centro, coordinadores, están contagiados de COVID-19 en los centros educativos. Una gran, la gran mayoría. Miren lo que pasó en la escuela de Baní. En Baní, 14 escuelas tuvieron que cerrarla porque entre profesores y estudiantes estaban contagiados de COVID-19. Estamos diciendo que los municipios que fueron afectados, que están afectados de esto, tienen que ver con Baní, Matanza, Lamarino Báez en Peravia, Nicelio Sosa en el cruce de Ocoa, Vitalina Guerrero en Boca Canasta, entre otras más. Es decir, hay muchos centros educativos que están contagiados en la región sur del país. Estamos diciendo que Peravia, Ocoa, San Cristóbal, San Juan, entre otros, están siendo afectados las escuelas, los estudiantes, los profesores de COVID-19. Y eso es alarmante lo que está pasando. En el Gran Santo Domingo, tengo reporte que también hay escuelas que están en esa situación. Hay un titular del periódico Listín Diario donde dice Virus provoca cierre de aulas al final del año escolar. Es lamentable, señores. Finalizando el año escolar, hay dudas, ¿verdad?, de que las escuelas todavía tengan insumos necesarios para la prevención. Hay que hacerle un llamado al Ministerio de Educación para que proceda a enviar mascarillas y otros insumos para la prevención. Se debe de hacer todo lo posible para eso. Y los casos de un día para otro se están duplicando. Hoy aparecen tres en una escuela y mañana aparecen seis, nueve y más de ahí. A veces se triplifican los casos. Tenemos en los Alcarrizos también tres escuelas que también tienen 10 días laborables. Es decir, tienen 10 días profesores en una situación muy calamitosa. Alrededor de 50 personas en la escuela y en los Alcarrizos en los Alcarrizos que están contagiados de COVID-19. Lo que está pasando con el COVID, señores, no tiene mamacita, como dice por ahí. Cuando digo así, me estoy refiriendo a que es alarmante lo que está ocurriendo. Ustedes sabían que la positividad diaria ya se ha elevado del COVID-19. Se ha elevado a un 20%. Estamos hablando de este 14 de junio del año 2022. Es alto los casos. Hay más de 600 casos nuevos. Hay más, es decir, 600 casos nuevos. Más de 8000 muestras procesadas en las últimas 24 horas. Eso lo ha dicho o lo dice el Ministerio de Salud Pública. El boletín, vamos a decir así, este boletín está diciendo de manera clara que hay un número de contagios de COVID-19 alarmante en las escuelas del país. Solo en el puesto para, es decir, solo para detectar el coronavirus ubicado en el centro comercial de la plaza central de la capital se están realizando un total de 200 pruebas, 200 pruebas por cada día. Es decir, la demanda es alta. La demanda de pruebas en la plaza central de la capital. 200 pruebas por día se están realizando. Y a veces vienen más de 200 pruebas y se han acabado entonces los tiques. Dijo una especialista en ese local que prefirió mantener su nombre en el anonimato. Así que señores, vamos a cuidarnos. Porque lo que está pasando con esto del COVID-19 es alarmante. Le daremos seguimiento a esta situación para mantenerlo informado. Señores, muchas gracias por seguirnos y apoyarnos en redes sociales. Bendiciones. 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 Bendiciones.